Muy buenas tardes, así damos inicio a la transmisión del desfile policial. Gracias por ver el video. 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 El día de hoy la gloriosa Policía Nacional del Perú, al mando del general Pedro Villanueva Nole, jefe de la séptima macro región policial del Cusco, está desfilando, presentando la danza Ganchi de Mamuera. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , 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 ,, , 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